muy buenas tardes amigas por fin las agarre en la tarde y me estoy haciendo un peinado es medio como quebradito este así va es como wave pero he estado detallando con este pelito de aquí como que lo quiero wavy es como un tipo wave que ya se está usando ahorita y es lo que quiero hacerme pero como soy nueva en esto de hacer estos waves que me llama la atención mucho porque se está usando demasiado y es como algo un poco diferente a lo que estoy acostumbrada así que quería tratarlo nada más que porque bradme un tráfalo un tráfalo ahí está ups ya no voy a ocuparme maquillaje y este y buenas tardes les estaba diciendo que pensé que tenía el teléfono prendido y no lo tengo prendido les digo que tenía el pelo lacio así que es creo que les mencioné si van aquí los vídeos pero si son nuevas por aquí si son nuevas este van a saber pero uso este de aquí ya no pueden agarrar más barato en las técnicas de este de salón profesionales pueden ir si van a un salón de aquí de como de la ciudad cercanas quizás si sea un poco caro porque ellos lo ordenan y todo eso y me imagino que las estéticas más profesionales ellas como ordenan de mayoreo y por eso las venden un poco barato pero lo mire a 8 99 este frasquito fíjense ni yo logré como a 27 dólares me arrepentí pero pues ya ni modo bueno este look es como beach y miren ya se está poniendo más lacio tiene que ir así como waves y es lo que trata de hacer pero bueno se me va a lasear a ratito nomás me iba a poner el hairspray pero dije no ya si se lacia ya ni modo pero ese es el look más o menos que se mira así ok por si en caso que dice nombre lúpez salió bien greñuda hoy ok me voy a poner mis aretes también porque ya me siento pelona sin mis aretes pero hoy tengo demasiadas cosas que hacer no fue yo ya la escuela tuve que hacer un montón de cosas que tuve que hacer muchas vueltas y regresa a la casa yo ya se sentía mal llamé a la escuela me senté allí a leer un librito que tenía mucho tiempo que no leí porque se estaba subiendo el vídeo y ya de allí me tomé el café me acosté me quedé dormida un ratito y después me levanté y pues ahorita ya me ven haciendo esto y dije oh my gosh tengo que ir a vlog si no hago vlog no voy a ver vlog hoy y ya no voy a hacer nada y así entonces es lo que voy a hacer amigas hoy mire mi traviesa lo que me hizo mírenla mire mi traviesa mire mire mi traviesita ahora sí a bañar aunque no quieras a bañar a bañar a bañar a bañar ándale a bañar mire me levanté pero destruyó y me está poniendo mire me levanté pero destruyó y me está poniendo mire mi traviesa mire mi traviesita mire mi traviesita mire mi jalapier ¡Ay! Tiene mocos también. Las voy a ir a bañar ya. ¿Para qué? ¡Andan limpiecitas! Y dice, ¡ay, mi mami! Bien pintorreajeada y todo. Bien pintorreajeada. Y yo no. Vamos. Vamos a bañarte. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡A bañar! ¡Ay! Vamos a bañarte. Yo creo que voy a tener que usar una toallita de las de maquillaje. Estaba subiendo el video un poco tarde. Ahora se me hizo un poco tarde todo. Pero ahorita ya las voy a meter a bañar aquí. Estoy aquí en el baño. Para bañar. Amigas, estoy aquí. Se me está bajando ya el peinado. Estoy aquí lavando los trastes. No les voy a enseñar nada de trastes ahorita. No los trastes ya me ven, como miran. Empecé a hacer el que hacer súper tarde. Les digo que estaba subiendo el video. Y después bañar los niños. Porque ya vieron a Haisley cómo se puso toda llena de maquillaje y todo eso. Entonces, este sí. Ahorita también voy a poner todo esto. Barrer. Tengo demasiada ropa que doblar. Se me junta. Se me junta la ropa. Entonces, es lo que voy a hacer, amigas, ahorita. Mis waves, ¿no? Ya no son waves. Ya es gringero nomás. Es porque cuando me lacio el pelo, se hace así ya. Yo creo que cuando crezca un poquito más. Creo que tengo que tener más práctica. Es lo que siento que tengo que tener más práctica. Voy a tratar de hacérmelo así como con el curling iron. Y atrás para ver cómo se me mira. Para que se me mire un poquito mejor. Ahorita, miren. El cielo está... Miren. Se los voy a enseñar. No me acordaba que se podía bajar. Es la ventana de acá que no se baja. Espérame. Cómo está el cielo hoy. Oye, los pajaritos. Supuestamente va a llover, pero está... Se siente un calorón. Amigas, hoy solamente hice un arrocito con huevitos y una ensalada. Esa va a ser la comida de hoy. Para todos. Para todos. Ahorita te sirvo. ¿Y mi salsita necesitas ayer? Oye, también hice... También hice... También hice... Puse los fútboles a cocer porque... ¿Qué iba a hacer? O la salsa. ¿Ya la agaraste? No. O me serví poquitas. Hoy en la mañana. Y la salsa verde, que no es mucha, por cierto. Ya me la voy a... Está bueno. Así como les dice Lupe que alguien ya contestó. ¿Quién contestó, bebé? Ya contestaron varias. Ya contestaron, ya. El pez que usa corbata, el pez hueso. Pez hueso. No te lo sé, no te lo sé. Porque acaban de comer ya que la tengas. Primero lo primero. Ya sabes. Si uno no está comido, no puede pensar bien. ¿Voy a meter una cuchara? Ya. ¿Voy a meter mami? Voy a meter una ensalada de lechuga. Ya José le di nada más la lechuga así simple porque a él no le gusta el ranch. O también iba a querer poner unos... Unos brócolis. Pero ahorita... Para que también coman con brócoli. Y mantequilla, un poquito de mantequilla. ¿Voy a meter? ¿Cómo va mamá? ¿Voy a meter? Call Gabe. ¿Voy a meter? Dice que va a llover. ¿Hoy en la noche? Va a tronar y todo. Wow, está bien. Está bien. Toma un balonazo. Ahorita no. Ya se diga. Sí. ¿Qué está? La verdadera. La verdadera. La verdadera. La verdadera que la verdadera. I need my wings Should I shower tonight? You're already in the shower, puppy Ya te bañaste Ya va a llover Ya va a llover Va a llover Va a llover Oh, mira, los árboles están moviendo Si pueden oír ¿Quieres una manzana? ¿Manzana? Si Okidoki Mandarina Ah, hi, you know Mira, mami ¿You know? ¿Banana? Ay, mira, ahí está mi baby Mira, acá te a nana I'm stuck, mommy, I'm stuck I'm stuck I was licking down I'm stuck No, 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 no Mira, ya se quería ir La chica es quicksang Pretend Oh, la tv me scared me No, les digo que mirenlos Mira cómo se miran ya está lloviendo ya se oye baby nos tenías un chiste un chiste una adivinanza pues dinos una adivinanza algo este adivinanza este era este es para esos camaradas que se quedan en la casa así pues ayudando a la mujer y pues era un hombre tan honrado pero tan honrado que cuando encontró un trabajo lo devolvió revolvió el trabajo huevoncísimo ese camarada pero bueno ahí te va esa adivinanza porque en los cementerios están las paredes altas otra vez te lo digo porque los cementerios se están o tienen las paredes altas porque ahí me dicen ahí me dicen en instagram o facebook instagram cual es el instagram lupe y jose vlogs en español y el facebook que es jose y lupes blogs ahí los encuentran los dos el facebook todos los tenemos a mí me llegan las notificaciones también por qué en los cementerios tienen las paredes altas por qué por qué será se los digo de una vez no menos mañana nomás quiero que miren acá qué bonito está están nomás estas flores ahora quedaron nomás 2 3 3 ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? grábame te estoy grabando grábame que apenas me salió la primera bien grábame, 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 grábame Los niños tiran los balones para allá y tenemos que comprar nueve Me quedé dormida yo hace ratito Ya, ya va a llover No vamos a tener que usar la... No vamos a tener que... Y a lo mejor va a ser bien mucho ¿Dónde están mis frijolitos para mañana? Ya, nomás les quería echar sal Para que ya estén Voy a poner una agüita para el café Ya